Cada vez que toco un poco a fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que el pasajero, otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que el pasajero, otra ilusión que llega Un recuerdo más que el pasajero, otra ilusión que llega Un recuerdo más que el pasajero, otra ilusión que llega Un recuerdo más que el pasajero, otra ilusión que llega Un recuerdo más que el pasajero, otra ilusión que llega Un recuerdo más que el pasajero, otra ilusión que llega Caras nuevas, gente nueva, gente joven que ha llegado, gracias a Dios Esto quiere decir que ha sido un sacrificio, el señor que está ahí, el señor que está ahí, el señor que está allá La cabecilla de todo esto Así que, sin identidad para todos ustedes 10 años del carrizo, 10 años del carrizo rock, primer tema, primera banda, bienvenidos a una noche mágica Buenas, buenas, fuerte el aplauso para el arbus, también el loco estuvo en todas, sigue estando, sigue estando, es más, es más, esto se sumó ahora, no sé, quién carajo va a decir algo, quién va a hablar ¿Saliste vos? ¿Saliste vos? Bueno, sin identidad, como le dijo Lau, gente muy nueva, gente muy nueva, espíritu de la banda Están subiendo por primera vez arriba en el escenario, ¿no? El abuso Y el carro Y el cargo Ese viejo, ese viejo Bueno, vamos a ver qué sale No sé todavía Lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube que arrastra Llegará a un sitio final ¿Cuánto tiempo ganas tu secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Es el monte que abrazo Camino sin explorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo a la luz? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer 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 Si fue la primera vez Che, tengo un gran problema Que... Sabés que... Ya no sé hace cuánto Harrison Me había retirado un poco de esto Se me había dado con la negra Por hacer pintura en vivo Y toda esa locura Que andan dando vueltos por ahí Nunca me aprendí la letra Hoy Esa parte me la llevé Llevé Vos conozco clasiqueros Y es para activar un poquito Así que nomás un poquito Lo tiramos Eh... Cuando quieras Quiero ver la lanchón Que es como un gato siamés Su cola arde en el risco Y espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche en el hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son una mismo Al menos no moriré Si todo me sale bien Si todo me sale bien Vare de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Es como un gato siamés Es como un gato siamés Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Y espero que alguna vez Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hoy Lo que no hay control No hay que calor No hay que calor El peatro Es como un gato Bien Y... Pero que alguna vez Al ver sus ojos me dé Alguna noche de hotel Al ver sus ojos me dé Alguna noche de hotel Al ver sus ojos me dé Alguna noche de hotel Al ver sus ojos me dé Al ver sus ojos me dé Y ahora ya no llora Preso en mi ciudad Una vez le hice el amor Otra cura con racones Era un pop violento que yo Desgranecido siniestro Y ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Y en libertad Y en libertad Praticamos vino al pichón Que para ir al espacio Hoy mi delicioso campeón Y en libertad Y en libertad Y en libertad Y en libertad ¡Gracias! 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 Puedes hacer la luna Y el rol del camino Es de aquí Todas las flores bajan Y el día es que está ahora Baja la noche Tan más Vos sos el sol Despacio también Puedes hacer la luna Baja la noche Y el día es que está ahora Vuelve a la noche Puedes hacer la luna Y el día es que está ahora Vuelve a la noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos al Carrison Rock. Bienvenidos a los 10 años de este evento tan lindo. Que se viene haciendo ya hace 10 años. Sígueme enviado, pasé que sí. ¡Gracias!